Hay semen en la cara De los huasqueados que te jodan Me encabé todo Voy a jugar en el huaycaki y voy a cualquier guantarle y me doliven a morir Ata no muero más El jugador que se ve Bueno, la puedo finalizar Baja el rejarder Ya que no tengo más cierto Al hogar afuera que piensan los autos De más caipipas no te dice porfavor a trabajar La caja es tan curioso La aburra no hay mismas No sudadas que comienzan a temblar Y entre las siete que me miran con violencia No me imagino que será de si llegó Pero la cara me veo para mi sorpresa Mirá donde le tiré la Q Que chota soy Vieron Riders también Pero para de estunearla La concha de tu Pero para de estunearla La concha de tu Ahí Cuando se le vaya el ultimo el B si quieres Ahí dale dale Para para Me pega mucho Mándate Mandate 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 Guau Anteojos Y... Afia Somos clave Ambas 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 Ambas